Bien, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 Largada simbólica, allí vemos al Corvette Stingray de Realicó Bueno, que ya está partiendo desde aquí Y uno a uno van a ir desfilando los vehículos Van recibiendo la bandera celeste y blanca Ahí va el Falcon de Piringradazzi Ahí están entonces ambas intendentes municipales Viviana Bonchevani, Patricia Lavín, Realicó, Ingeniero Luisi Han hecho la bajada de bandera, bandera celeste y blanca La alargada simbólica desde este arco Aquí en plena avenida Mulali Allí se van, se van con un Nando, un Falcon Una Liebre 3 también Estamos en vivo y en directo desde Realicó En el norte de la provincia de La Pampa Los autos van largando Primer prueba de regularidad organizada por Nord Sur Aquí en el norte de la provincia de La Pampa Y por supuesto, lo vivís en vivo y en directo A través de la señal de Infotech 4.0 Un pesita Un Fiat 800 Aquí vienen los Fortes Ahí vemos la Doge de Valdicaparros La original, la verdadera, la Coupé Doge de Valdicaparros Siguen desfilando los clásicos Un Chevrolet Super Sport Una Coupé Torino que vino desde Rionegro Acá vemos esta Coupé MG Deportiva Ahí tenemos este Siam Vitela Y otra Coupé impresionante Motor V8 Otro, rojiendo Falcon V8 Falcon V8 Falcon V8 Falcon V8 En vivo y en directo desde Realicó a través de la señal de Infotec 4.0 te la estamos mostrando la regada simbólica Mercedes-Benz allí viene otro Ford Falcon ahí vemos la Coupé Fuego de Raúl Barcalce de Alta Italia que también está esperando la bandera ahí está Viviana Bocchibani baja la bandera celeste y blanca ahí tenemos otro Torino Coupé Torino ahí viene una Coupé Sierra XR4 de Realicó y este Falcon que ha hecho las delicias de los fanáticos ¡Alcina! 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 ahí está infaltable Alcina Odone también la tenemos acá junto a su nieta bueno, tomando parte de la largada simbólica ranchero y viene un Forté bien original se lo llevamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0 tremendo tremenda las sensaciones en esta largada simbólica otro Falcon mujeres, ¿eh? todas mujeres al volante bueno y ahí viene otro más bueno, la gente que ha hecho un... una calle, una calle acá viene Lancia Lotus 7 miren lo que es el Lotus 7 bueno gente de provincia de Buenos Aires gente de provincia de Córdoba, gente de Río Negro gente de San Luis que han llegado para tomar parte de este evento aquí vamos en el Falcon de Carlos Casares un histórico que se suma en este caso, un Fiat 1500 Mercedes Benz en este caso representa embajador Martini ahí tenemos la F100 motor 221 de Pareda bueno y ya cerrando vemos el Torino Liebre 1 de Carlitos Aymar de Río Negro y la Ford Bronco V8 de Winker Renancó en este caso representante cordobés 컬러 7 de Family de la Polución y meu Bueno, ahí se van yendo entonces todos los vehículos Ha concluido la largada simbólica Miren lo que es, una fiesta, es una verdadera fiesta Aquí en el centro de Realicó, plena avenida Mulally Y ya los vehículos se dirigen entonces ahora Rumbo a la terminal de ómnibus de Realicó Para, en este caso, compartir La cena de camaradería Hasta aquí entonces, transmisión en vivo y en directo A través de la señal de Infotec 4.0 En vivo y en directo estamos aquí Desde pleno centro de Realicó Llevándote cada instancia al minuto desde aquí